Yo soy Fran Oribe, voy a estar participando en la performance de Desilo, Piedras Metabólicas. Trata de que exploremos las cosas inorgánicas como si fuesen orgánicas. El concepto más fuerte que rescato es como elementos inorgánicos, vitaminas, minerales y demás, ordenados en determinadas formas, logran generar compuestos, células, que después forman seres humanos o seres vivos. Y pensé en cómo reinterpretar ese concepto desde lo audiovisual. Para esto vamos a hacer una animación colectiva que es presentar en un cuarto todos los frames de un video y las personas que visitan la muestra pueden tomar cualquiera de estos dibujos, calcarlo, lo fotografiamos como un fotograma, va directo a la computadora y se van sumando y al final de la exposición pasamos la animación completa y vemos cómo la unidad inorgánica que cada uno realizó cobra vida y pasa a ser algo orgánico. La performance es hoy sábado a partir de las 7 de la tarde, es una muy buena actividad para compartirlo y encontrarse con gente que va a disfrutar y explorar diferentes lenguajes artísticos que nunca está de más.